Jennifer Paredes fue la segunda en ser interrogada por la Fiscalía esta semana. La hermana de la primera dama acudió a la sede central del Ministerio Público 40 minutos tarde de la hora programada. Ella estuvo acompañada de su abogado José Dionisio y pese a que evitaron responder a los medios de comunicación quienes aguardaban su llegada, tuvieron un accidentado ingreso en medio de empujones. La cuñada del presidente Pedro Castillo fue interrogada por alrededor de cinco horas en el despacho del fiscal Hans Aguirre en el marco de la investigación que se abrió en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias al presuntamente ofrecer obras a nombre del gobierno en el distrito de Chadín, en Chota. Al llegar las dos y media de la tarde, nuevamente el vehículo polarizado con el que llegó Jennifer Paredes se estacionó en los exteriores del Ministerio Público, señal de que saldría pronto. Y efectivamente, a los pocos minutos, la hermana de Lilia Paredes, acompañada de una mujer quien formaría parte de su defensa legal, se retiraron sin brindar declaraciones a los periodistas de la diligencia. Se esperaba que Paredes retornara horas después, sin embargo, no regresó más a la Fiscalía.